¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol de Eric Lamela! El pase interior, perfecto interior del área, para que Lamela se quede solo delante de Edgar Badía. Le bate con sutileza colocando el balón, lejos del alcance del portero, cerquita de la cepa del palo, consiguiendo el primero del conjunto hispanense. Marca el coco, marca Lamela, en el Martínez Valero, en el 10 de la primera, Elche 0, Sevilla 1. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Detete Morente para empatar el partido en Elche! Todo parte de un error en el pase de Alex Teles en el centro del campo del Sevilla. La jugada que evoluciona hasta la banda derecha de Elche, el centro de Hossan al segundo palo, donde entra Tete Morente, que remata, si no lo he visto mal, con el hombro. Y ese remate con el hombro se mete por encima del cuerpo de Marco Dimitrovic y se introduce en la portería del Sevilla. Empata el Elche en el Martínez Valero, marca Tete Morente. 24, casi 25 de la primera parte, Elche 1, Sevilla 1. Tal cual, Juan, con el hombro hace el empate el Elche. Y este es un gol...